El fiscal del barrio Las Granjas, Fernando Antonio Cernagarrido, ha hecho un llamado a la Secretaría de Infraestructura para la adecuación de una vía que se encuentra en mal estado. Asegura que por años se encuentra así, sin ninguna intervención. Este callejón está aquí en el medio, en la diagonal 42B, que parece una herradura y como no ha habido mano, nadie que le meta mano, aquí está botado. No tengo ningún difícil, sino que voy a ponerme de acuerdo con la comunidad aquí de este sector, para que vean ellos cómo, si ya tienen el comité de autopavimentación nombrado, o si no para que lo nombren, para poder seguir haciendo el protocolo que autopavimentación exige. Hoy estos habitantes han colocado un poco de escombro para mitigar esta problemática. Que la Secretaría de Infraestructura y autopavimentación nos meta mano y vengan a ver cómo nos solucionan el pavimento de este sector, porque ya el resto para arriba, para abajo, para el noro oriente, para el occidente, todo está pavimentado. Entonces este sector aquí, que está muy en pésimas condiciones. Se espera que la entidad correspondiente pueda brindar una respuesta a la adecuación y pavimentación de esta zona, para que la comunidad pueda estar tranquila al transitar en sus vehículos.